Acapulco. Guión la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en Guerrero, denunció al presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, por desviar recursos públicos para apoyar la candidatura de su esposa, Perla Edith Martínez Ríos, como diputada local. En conferencia de prensa, su dirigente estatal, Heriberto Huicochea Vázquez, aseguró que el alcalde perredista utiliza tanto a trabajadores como la infraestructura del ayuntamiento para realizar los actos de campaña que lleva a cabo su esposa Perla Edith Martínez Ríos, quien busca ser diputada local en el Distrito 9 de Acapulco. Está documentando el uso de personal de los departamentos de vía pública y áreas verdes, en las avanzadas de las campañas perredistas, el pago en listas de raya de jóvenes promotores del PRD, y la utilización de las llamadas brigadas Hércules encargadas de atender servicios públicos municipales, así como el equipamiento urbano para la colocación de propaganda electoral, en clara violación de las leyes electorales, pidió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEC, en el Estado, así como al propio Instituto Nacional Electoral, INE, que se investigue el derroche de recursos que ha observado la campaña de esa candidata, porque utiliza una camioneta blindada para transportarse la cual tiene un costo superior al millón de pesos, bien acusó la colocación de gallarretes con su fotografía en cientos de postes de energía eléctrica y teléfonos, además de que toda su estructura de campaña fue integrada a la nómina oficial del ayuntamiento bajo el esquema de cobro conocido como lista de raya, Le pedimos al actual presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez, que se sustraiga de estar participando en este proceso electoral, él está metiendo recursos que son del municipio de Acapulco, recursos que son de los acapulqueños para impulsar la candidatura que encabeza en el Distrito 9, su esposa Perla Edith Martínez Ríos, le hacemos un llamado para que no esté orientando los recursos de los acapulqueños para empujar esta campaña político-electoral que lleva su esposa. Por su parte, el senador Esteban Albarrán Mendoza, quien funge como coordinador de campaña de los candidatos a presidentes municipales por el PRI en Guerrero, calificó de irregular la participación de la candidata de la coalición por Guerrero al frente, Perla Edith Martínez Ríos, ya que compite tanto por la vía uninominal en el Distrito 09 y plurinominal en el número 2 de la lista del Partido de la Revolución Democrática, P.